buenos días chicas qué tal has dormido con princesa hoy pedo retas hoy que pedo retas de hacer armar voy a vestir a las peques para ir a hacer la compra y unos requeritos que tenemos que hacer y a mí ya le voy a poner estos legis grises esta sudadera rosa con gatitos y lazitos tan mona este con conjuntitos de verbao me lo enviaron cuando estaba embarazada para marty unos vaqueritos así estilo legis que son bastante cómodos para ella y esta camiseta que es de rayas negras y blancas básica pero luego en el bracito tiene como estos volantitos muy bueno no vamos a desayunar si el zumo o agua y agua agua y zumo si y 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 encanta el pollito, ah bueno, y un cachito de tocino salado así que yo lo que primero, a ver, se puede echar los garbanzos directamente, vale, lo voy a hacer de esa manera porque primero quiero que el caldo coja bien de sabor y si no coge bien de sabor luego los garbanzos se me pueden pasar y se me pueden ablandar demasiado, así que primero lo que hago es el caldo si me mola, me gusta y tal me parece que está rico de sabor pues ya es cuando añado, y luego ya añado los garbanzos, vale porque así pues el caldo como que coge más sabor y luego está como más rica la sopa, así que ese es el truquillo que hago yo pero luego hay gente que lo hace todo directamente lo echa y ya está, así que nada, voy a hacerlo y ya luego os enseño el resultado porque bueno, ya esta receta la verdad es que la enseñé en otro blog así que me voy a estar repitiendo constantemente 20 cuchofletillos ya se ha acabado de hacer lo que es el cocido, vale lo tengo aquí aquí por este lado tengo lo que es la carne la zanahoria, la patatita un poquito de caldo bueno, todo lo que os he dicho antes y por aquí estoy haciendo la sopita de fideos con el caldo huele muy bien así que yo creo que ha salido bien pero bueno, luego ya os contamos que tal me ha salido bueno, pues ya sabéis quien ha venido también te quiere saludar sí, bueno he salido con estos pelos a la calle, vale o sea, no me ha dado ni tiempo a peinarme es que esos pelos son los que mata la presidencia he ido deprisa y corriendo a todo o sea era como venga, te mata qué cosa es mi hijo si tienes que bajar al trastero de esas cajas no sí, y me tienes que bajar también eso sí lo de ustedes ustedes, tibis y esa juna porque ya Martín no lo usa y Martín se va a apañar fatal sí, ya está jugando ya está jugando es que parece como que la casa está más recogida si dejamos ahí los juguetes porque es que si no parece que tenemos la casa llena de juguetes la habitación en fin todo ese tipo de cosas estoy viendo doble tentación creo que todas las youtubers estamos enganchadas por esta mierda en serio, o sea yo me he enganchado yo me he enganchado porque veía que todas las youtubers veían esto y digo voy a ver voy a entrar que es esto y es como una especie de reality pero madre mía o sea hay cada culebron aquí metido y cada salseo que flipas así que bueno lo pongo de fondo mientras que recojo mientras que hago cosas y me entretengo por lo menos mira que yo no soy mucho de ver este tipo de cosas pero bueno pues eso con chocletilla que ya está hecho cocido aquí le he metido a Martina pollito fideo garbanzo zanahoria lo que pasa es que la zanahoria si se la camufla un poco con la patata y tal a ver si cuela y se la come normalmente se la suele comer quema y con la mano no con la cuchara así que bueno ahí va su burruño de todo y vosotros dos que mira le pongo el tuc así y me lo quita y eso por y bueno se lo intenta poner de todas las maneras tenemos la gran suerte de que Mía se entretiene con cualquier cosa de que le encanta jugar le encanta ver todo o sea es una niña que se entretiene con muchísima facilidad entonces nos permite pues el poder recoger o el cocinar tranquilamente de vez en cuando obviamente pues llora o quiere que la cojas o quiere comer o lo que sea pero la verdad es que tenemos mucha suerte y bueno Martina también tenemos mucha suerte porque es una niña muy buena pero cuchuletillas me voy a maquillar un poquito la verdad es que me voy a hacer un maquillaje muy básico porque ahora la verdad es que en época de verano que empieza a hacer calor y tal no me apetece mucho maquillarme entonces pues eso me voy a maquillar un poquito por lo menos para darme buena cara porque tengo un jepeto y luego pues peñerlo un poco ahora de corrector voy a pasar mi favoritísimo favoritísimo que las que me sigáis de hace tiempo ya lo sabéis que es el liquid camuflaje de Catrice 010 porcelain que aparte de corregir muy bien te da como una iluminosidad buenísima a mi me gusta muchísimo vale ahora como estamos en veranito me suelen salir brillos y tal y se me abren mal los poros y esas cosas voy a sellar el maquillaje con los polvos matificantes de Catrice ya sabéis que mis cejas están un poco hechas polvo porque por problemas que tuve en la adolescencia me hacía fatal las cejas y se me han quedado con calvitas y tal y entre diario suelo usar este fijador que también pues tiene color de Catrice ahora me voy a hacer el contorno un poquito y voy a utilizar esta paleta de aquí voy a utilizar el tonito más oscuro para hacerme el contorno esta paleta es muy sutil son tonitos bastante que te quedan bastante natural pero es que para día lo que más me gusta no me gusta tampoco ir demasiado maquillada y ahora en verano me pasa igual y ahora voy a utilizar el iluminador que vale es un iluminador pues súper sutil y no lleva grito así que me gusta bastante y me voy a echar por encima por arriba pero esta me voy a echar mejor con esta con esta para los ojos voy a utilizar esta sombra que es de Catrice en formato pen y es la 050 al capuchino es un tonito así muy nude yo simplemente pues para darme un poquito de color a lo que es la zona del párpado vale o sea es súper sutil y me voy a hacer la raya del ojo aunque normalmente no me suelo hacer no me suelo hacer la raya del ojo porque se me da fatal nunca consigo hacérmela bien pero bueno voy a intentarlo me voy a acercar porque si no no me veo pues bueno muchos de días más o menos porque como os comento nunca me sale igual yo no sé para qué insisto en hacerme el eyeliner si no sé si no sabes Tamara para qué te lo haces es que no aprenderás nunca voy a rizar un poquito las pestañas porque yo tengo mucha cantidad de pestañas pero siempre como que se me quedan aplanadas o se me bajan vale entonces necesito rizármelas un poquito pues voy a utilizar este esta máscara de pestañas que ya la conocéis porque me encanta la de volumen milio lash supletillas que si tuviese que elegir un imprescindible de maquillaje elegiría el primer o sea creo que es lo que más cambio te da una mirada así más como que tienes la cara más despierta o no sé es lo que más me gusta a vosotras que os gusta más una imprescindible para vosotras de maquillaje que sería un gloss la base de maquillaje el corrector bueno pues al final parece que no me han quedado tan mal los ojos o sea más o menos parece que me he hecho el eyeliner más o menos igual ahora voy a usar este delineador de larga duración de Deli Plus es súper baratito pero a mí me va genial y bueno por aquí tiene como una esponjita de estas para difuminar y por el otro lado pues te viene lo que viene siendo el el lápiz de de ojos y solo me lo pongo por la zona por la zona final ¿vale? o sea por aquí y por las pestañas de abajo no me suelo echar rímel y ahora con esta con la esponjita al final me lo hago así y por último el gloss que de gloss hoy voy a usar como llevo así en la camiseta que no la vais a ver pero tonos rojizos de los de los Gauss and Roses las rosas de los Gauss and Roses pues me voy a poner este el Provocalipse que ahora tanto se lleva y todas las youtubers anuncian y le encantan a mí la verdad es que me encanta eso sí he oído la barbaridad de decir a un youtuber que se quita bien este este pintalabios y se quita fatal o sea te tienes que estar ahí machacando los labios para poder quitártelo pero la verdad es que dura muchísimo aun comiendo aun bebiendo te suele durar un montón son de los que yo he probado así mates o de larga duración que más me han durado la verdad sin que se me caigan a cachos y ya está ahora espero un minutito y me lo voy y me echo lo que es el brillo vale el paso 2 que es brillo vale para que no me quede mate porque no sé hoy me apetece llevarlo brillo creo que soy más de mates cuando es invierno y más de brillo cuando es verano pero bueno voy a esperar a que se seque y me echo el brillo y ya os enseño el resultado final voy a echar el brillo esto es lo que he pedido con estos pelos porque es que no se puede hacer más y nada me he echado ya lo que es el brillo del del pintalabios este de los provocalips y super bien me encanta que os parece y nada pues este ha sido el resultado de mi maquillaje de hoy que no ha sido nada espectacular ni del otro mundo ni nada que no sepáis hacer seguramente pero bueno y no sé si ponerme estos aritos chiquititos o los aritos grandes es que creo que los grandes son como demasiado grandes y como que no los aritos chiquititos ¿verdad Juni? sí es que los grandes son muy grandes para llevarlos con el pelo recogido no sé así con chufletiles ¿cómo lo veis? con mi fantástico collar de mamá bueno chufletiles por fin nos hemos dignado a salir de casa lo que nos cuesta movernos de casa que si cambia una niña que si lleva la otra al orinal que si arréglate tú que si arreglas el papá que si vamos a quitar esto vamos a recoger las cosas de por medio total que al final siempre con la hora hecha de encima y no sé qué pasa últimamente con chufletiles que está como el cielo así feo en plan nublado pero luego hace calor o sea unos días de locos de verdad por cierto teníamos que irnos a hacer las fotos del carnet porque la semana que viene tenemos que ir a hacer las fotos de uy las fotos tenemos que ir a hacerle los deneis de las niñas para las vacaciones porque si viajas fuera de España pues tienes que tener los deneis de las niñas y vamos la semana que viene a hacérselo y también nos necesitamos para lo de las carnes de la piscina y eso vamos ya hoy ¿no? sí hoy ya no me he costado pero ni nada pero bueno ay mi niña no lleva ni lacito ni nada ni calcetines si calcetines se la guarda su mami verdad mi amor bueno tú eres guapa con lacitos y con todo mi amor a mi no me gusta llevar lacito me da calor en verano en invierno porque me tapa las orejitas bueno mía pero te he visto yo y mando yo sobre ti así que te voy a poner lacito aunque no se te venga el pelo para adelante a mi me gusta llevarte con lacito hemos grabado un vídeo de mía bailando pasaros por mi instagram que ya lo veréis porque bueno ya cuando salga este vídeo lo vais a ver en instagram lo tenéis que ir a ver porque es empezó con la chorrada de la canción ¿eh? sí o sea os adelantamos algo es mía bailando una canción es que está para vamos no sé si para comértela eso para morirte de la risa para morirte del amor pero está súper graciosa y súper salada y es que tenéis que pasaros por mi instagram y ver el vídeo porque es que mola un montón vamos mía que nosotras podemos mía 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 jajaja mía que no que no vamos mía vamos qué mala madre eres Por ganar Tuve que te ríes Tuve que te ríes Tuve que te ríes Chocale la mano ¿Te gustaría ir ahí? ¿Qué le pesa? No, le está hablando por la cerradora Ah, le está hablando Le está contando un secreto Elsa Bueno, déjame Venga, vamos a jugar Pues nada, Puchobletillas Estamos aquí esperando Hacer la reserva de nuestro viaje Qué nervios y qué ganas Bueno, Puchobletillas Ya hemos venido de reservar el viaje Estoy súper contenta Estamos muy emocionadas y con muchísimas ganas De verdad, de hacer este viaje Pero queda muchísimo hasta septiembre Es verdad, lo hemos escogido al final en septiembre Porque al final Jonathan Julio trabaja Estamos seguramente en julio Porque en un principio Jonathan iba a tener las vacaciones en julio Sí, pero yo me las he cambiado por el colegio de Martina Como ya sabéis Sí, porque Jonathan también quiere estar en la primera semana de adaptación del colegio de Martina Así que guay Y bueno, luego en casa os contamos dónde vamos a ir de vacaciones Sí Porque queremos compartirlo con vosotros Y por si alguna ha viajado a ese sitio Pues que también nos Nos escriba y nos cuente, claro Y ahora vamos a ver a la abulita de Tamara Sí, que como el otro día Jonte estaba malilla Así que vamos a ir a verla un ratito Y así están con las niñas y es un rato Y ya nos vamos para casa Vamos a hacernos las fotos de carnet Pero ha decidido Jonathan que hasta que no se corte el pelo No nos hacemos las fotos de carnet Pues te las tienes que cortar ya Sí, sí, mañana me las corto Porque tenemos que entregarlas para... Para hacernos... Habla tú Martina Tenemos que entregarlas para hacernos lo de las tarjetas de... De la piscina, el carnet De la piscina, sí Sí Y para hacer las dos niñas Marti, calla A lo mejor se ha ido Sí ¿La abuela? Sí Ah, con el perro Sí, sí Ah, vale, espera, pues la llamo, ¿vale? No quiero, vale Uy Golada Y nada Ay, 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 ay Ay, ay Que me voy a comir Este piñececito Ay, no, 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 no Este piñecito Ay, no, 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 no Mirad con tus retillas Cómo tienen los dientesitos Mira Mirad, mirad Ay, a ver, a ver Mira, déjate, déjate, déjate Mirad, mirad Por cierto, cuchupletillas, quien avisa no es traidor Aquí tenéis el vídeo En Instagram, ya lo podéis ir a ver Os vamos a decir Donde vamos de vacaciones Vamos a Martina, enséñalo Yo creo que muchas lo sabéis Vamos a Disney Sí, sí Yo creo que muchas lo habíais adivinado Porque, o sea, era un plan para todos Estaba muy ilusionado Nosotros somos como niños Así que Te encanta ir a Disney y a ti Pero así tú no te vas ni a enterar Pero bueno, así también hemos pensado Que así tenemos una excusa para volver En un futuro Y sí, estamos súper Ilusionadas, con muchísimas ganas de hacer este Ha sido caro, no os vamos a engañar Ha sido caro, ha sido caro Doy fe de ello Y bueno Vamos a empezar a planearlo Cómo vamos a hacer las cosas Nos vamos a organizar bien Porque vamos cuatro días Entonces, bueno Las que hayáis ido ya a Disney Nos podéis dejar en los comentarios Pues truquitos O consejitos O lo que sea Para disfrutar más de esos cuatro días Por cierto Hemos contratado un pack O sea, el hotel Vamos solo con alojamiento Sí Porque no entraba las comidas Ni los desayunes Ni nada para Martina Entonces eso lo teníamos que pagar aparte Entonces nos parecía un poco rollo Así que Como me han dicho que luego también En la parada de metro abajo Hay como una especie De supermercado O que hay varios restaurantes Y tal Pues ahí podemos coger Lo que es Espera Que ahí podemos coger Lo que es el desayuno O comida Bueno, comida seguramente Comamos dentro de De lo que es el recinto de Disneyland Y estamos muy ilusionados Pues hemos cogido un pack De vuelos Más alojamiento Vamos en septiembre He oído bien Quedada en París Quedada en París Y bueno Más traslados también Del aeropuerto A lo que es Disneyland ¡Bueno, motiles! Luego tenemos las entradas Para los dos parques de Disney Más el Fast ¿Cómo se llamaba? El Fast Pats ¿Ese? Fast Pats Fast Pats No, es niños No, es tres Es estas Que son las entradas estas Que puedes entrar directo O sea, no tienes que esperar Colas ni nada Pasas directamente No, es estas Así que es súper guay ¿Verdad? Por los cientos Pokémon o nieve Quiere ver a cientos Quiere ver a Blancañeves A ver Es uno Por mano ¿Cuál es a la princesa Que quieres ver más? Eh Esa Que tienes muchas ganas De conocer a Elsa Pensaba que ibas a decirle Rapunzel A Elsa No, a mí que no La verdad es que en un principio Nos echaba un poquito Para atrás el ir Porque Martina era muy pequeña Mía Bueno, mía es que directamente No lo va a disfrutar Pero sí que es verdad Que Martina creo que lo va a disfrutar muchísimo Aparte de que está pues en una edad En la que creen todo Creen que las princesas existen Creen que Miki existe Y entonces Todavía tiene esa inocencia Y lo va a vivir Mucho más intenso Además Es que Martina solo paga el avión Eso sí Y luego pues Y luego pues cuando sea más mayor Ya tenga ocho o nueve años Pues obviamente va a haber Que volver a repetir Para que también lo pueda disfrutar Mi Nikito Vamos a ir a Disney Miniko Qué ganas Sí Pero queda mucho Martina Así que nada Queremos así Organizarlo un poco Organizarnos la agenda Pues para que nos dé tiempo A ver los dos parques Y para ir a ver los espectáculos Y todo ese tipo de cosas ¿Qué? A Martina le digo Vamos a ver Y bueno Nos salíamos En un principio Nos haría más barato Ir Y vamos a ir del 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 3 al 6 De septiembre Bueno pues eso Que nos salía más barato Pero claro Es que los vuelos O sea salíamos de aquí A las 4 A las 4 Era A las 4 Llegábamos allí de la tarde Pero luego entre Pues eso Llegábamos a París A las 4 de la tarde Pero luego entre traslados Y tal Pues íbamos a Y entre que íbamos al hotel Dejamos las cosas Bajamos y tal Pues se iba a hacer Las 6 y media o 7 Y ese día Lo íbamos a perder Completamente Entonces Aunque nos haría más barato No nos interesaba Coger ese día Por los vuelos Entonces lo hemos tenido Que cambiar Ya os contaremos Que tenemos muchas ganas Y ya cuando Se vaya acercando el momento Y vayamos preparando todo Y como nos organizaremos La agenda En las maletas Y todo ese tipo de cosas Pues ya os lo enseñaremos Porque este viaje Cuchupletillos Lo vais a hacer con nosotros O sea Os vais a venir junto a nosotros Y vais A estar de vacaciones Con nosotros Que os encanta El 25 Bueno Una oferta que había Del 25% De descuento Que era hasta El 31 de mayo Y bueno Hoy es 30 Así que lo hemos cogido Por los pelos Y nada Pues eso Estos son los dos parques Me ha dicho Que tenemos acceso A los dos parques Al parque Disneyland Y al parque Walt Disney Studio Luego nuestro hotel Está aquí Está dentro del recinto De Disney O sea que Antes de que se abra El público Pues nosotros Podemos entrar Creo que dos o tres horas Antes al parque Eso también está muy guay Porque luego se llenará De gente De un montonazo De gente Y Y mía Lo quiere coger todo Y bueno Esto obviamente Lo veremos Porque Martina Es que la ha visto Y bueno Ya quiere irse La pobre Nos queda todavía Un montón Hasta septiembre Nos vamos Pero estaba súper ilusionada Y luego esto es lo que os decíamos Lo de ahorrar tiempo Que es el fast pass Este Que reduce el tiempo de espera En alguna de las Atracciones más populares Me ha dicho Que en casi todas Vale lo del fast pass Y es que Vamos en una temporada Alta Y va a haber Un montonazo de gente Y luego También me ha encantado Esto Lo de Porque Jonathan y yo Nos montamos mucho Las atracciones Nos encanta Y esto está muy guay Aparte de que tienen Silla de paseo Para los niños Tienen sala de lactancia Y tal Que permite a los adultos Montarse en alguna De las atracciones Portunos Sin volver a hacer cola Y eso está genial La verdad Porque a Jonathan y a mí Nos encanta Montarnos en todo Así que nada Así que nada Aceptamos recomendaciones Y ese tipo de cosas Que nos lo dejéis Por los comentarios Que voy a leer todo Porque dentro de poco Me voy a poner ahí A organizarnos el viaje Y todas las cosas Que queremos hacer Porque el último día Creo que vamos a ir A lo que es el cuarto día Vamos a ir a París Así que Sería no iremos al parque Aunque tenemos entrada Para el parque Pero no vamos a ir Así que aún así Estoy muy contenta ¿Vas a ir a ir al de Martínez? ¿Esto es de Leo? Sí Sí, sí Martina tiene un duende especial Movió objetos con la mente Tenía la lluvia Para poder salir a jugar E incluso Hablaba con Lori Su mascota ¿Dónde está la mascota? Está aquí ¿Y Martina? Aquí Y aquí Vale Una noche Una luciérnaga Entró por la ventana Despertó a Lori Y le dio un mensaje Para Martina Que dormía piana suelta ¿Y la luciérnaga? Aquí Y la luciérnaga Es una A ver que está ¿Mariposas? Sí Pues no son mariposas Son una de las luciérnagas 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 Son una de las luciérnagas